Hola, soy Rocío Besequia, realizadora audiovisual y fotógrafa, y voy a estar participando de la exposición Efectivas con el cortometraje documental Las Otras, que habla un poquito sobre el lugar de las feminidades en la industria audiovisual. Espero que lo puedan ver, que les guste y que les sirva también un poco para debatir y reflexionar sobre la temática.